Bueno, comencemos por los vestidos, porque Michelle y su mamá, Stephanie Salas, revelaron imágenes en las que dan pistas. La mamá dice que está buscando sus outfits de nupcias, usando ropa de Carolina Herrera, y la novia publicó esta fotografía en la que dice, esperen a mañana, y no solo por la boda, sino también refiriéndose a que también lanzarán un producto. Ay, 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 bueno, y también hablando de la lista VIP de invitados, allá ya está Humberto Zurita con sus hijos, la actriz Camila Valero, hermana menor de Michelle, y Silvia Pasquel, la abuela de Michelle. El hermano también de Luismi, ya lo vieron en Italia, mírenlos ahí, a Humberto Zurita junto a sus hijos, listos para el festejo. Que son como los hermanastros de ella. Claro, porque Humberto está con su mamá actualmente, así que bueno, la boda de Michelle va a ser la mejor, como dice. La boda de ella tiene que ser la mejor. La boda de ella tiene que ser la mejor.